amigos y amigas vamos a comprar aquí en este local con la amiga orfi amiga orfi está dispuesta para el reto de comprar un producto bonito aquí en este supermercado correcto bueno le digo de antemano que esto es cortesía de el hermano les mertávora les mertávora es quien nos ha comisionado para que la traigamos acá y que usted escoja el producto que va a llevar hoy en este día verdad ok entonces vamos a comprar en un valor de 1200 lempiras y está bien si está bien pasemos entonces adelante vamos para adelante vamos con la amiga orfilia a ver qué va a comprar qué va a llevar bueno ya ingresamos ya estamos acá al interior vamos a ver qué se decide la amiga orfi le voy a mostrar primero por aquí mira amiguitas están para los jugos por si va a llevar para hacer algún juguito si le va a llevar un churrito a los niños verdad aquí hay galletas aquí hay chicles vengan para acá para que sigamos mirando por aquí está las avenas mira qué más tenemos acá algunas leches maicenas en maicenas quizás aquí está el café hay fósforos huevos mire pues se va a llevar algún cartón de huevos por aquí mismo acá mire acá están la de la roja el frijol así es que usted ajá hay que traer una canasta consigue así una canasta por allá una canastita para que comencemos a cargarla está la azúcar azúcar no puede faltar ajá que ya sabe qué es lo que de cuál es la que lleva porque también están estas que están sueltecitas así de a libra o de night si es que cada mujer en su cocina tiene su estilo sí ahí están los fósforos esos que tiene enfrente el arrocito la sal acá está la sala amiguita que hay sal de esa sal compra o tal vez hay algo otra alguna fina solo de esa ahí pues solo de esa ahí ahorita también ok ok bueno esta es la que sabe acá está el café mire y los huevitos ya sabe qué comprar la mía 30 unidades tiene cada uno bueno bueno mire están los botecitos de jalea sí jajaja jajaja avena para hacer fresquito o el... sí ajá esta es la que sabe uno uno va a llevar uno va a llevar póngalo ese ese ya lo pesan va sí allá lo pesan ajá algún cereal amiga mire para confle hay confle y por allá está la leche mire y hasta la leche mire para allá está hay sabón ahí jajaja Ahí está la manteca en kilo y el super kilo. Si es que nada mejor que sea la persona que en este caso recibe el producto o tiene como destino final producto sea la que compre porque lleva directamente al gusto, a su necesidad. Sí, nosotros más o menos así le andamos, más o menos así andamos también haciendo las compras, pero esto nos sirve como para cuando no pueda la persona, pues nosotros hacer las compras y poder llevar el producto que ellos necesitan. Sí, ahí está. Por allá hasta el lase creo también, el cloro. Estos departamentos son bien completos, un supermercado grande, estos mercados, estos venden al por mayor y al menor. Sí, este tiene una cadena como de, hay como cuatro ya aquí en Tocoba. Póngalo ahí, póngalo ahí amigo. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno amiguita Orfilia, ya hicimos la compra. Ya estamos acá afuera y ya prácticamente esto es lo que logramos. Se logró comprar y se pagaron mil cuatrocientos, agarra el dinero, ahí hay sesenta y siete lempiras, sesenta y siete. Y aquí está la factura, aquí está la factura de mil quinientos lempiras. Pagamos con mil quinientos lempiras y nos quedan sesenta y siete lempiras puertos. Eso es lo que tiene en mano, ¿verdad? Sí. Bueno. Queríamos que le quedara un poquito más, pero no. Sí. Pero no se pudo, está caro todo, amiga. Sí, está caro. Sí, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Sí, algo es algo. Bueno, manden agradecimientos al hermano Lesmer, entonces. Gracias, entonces, el hermano Lesmer por la ayuda que me... Él es el que se propuso de que usted tenga alimentos en la... En casita. Sí. Gracias, entonces, el Señor que le brinda bendiciones a él. Amén, 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 sí. Bueno, entonces ahí está la amiguita ya con su provisión. Y... Va ahora entonces a... Sí. A esperar vehículo. Sí, voy a pagar un taxi. Ajá. Y pongo a llevar eso a los motos. Sí, 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 así es. Perfecto. Bueno, ahí tiene entonces... Ahí tiene entonces el producto. Y la verdad que pesa. Pesa, pesa el producto. Sí. Pues hasta... Para andar en moto se dificulta. Sí. Sí, es cosa seria. Yo, huevos y todo eso. Sí. Bueno, hermanito Lesmer, misión cumplida. Misión cumplida. Ya... Ya hicimos la compra aquí con la amiga Orfilia. Ya está en posesión de... De ese producto. Alimentos para la mesa. Y gracias a Dios por comisionarnos entonces para estos proyectos muy importantes. Gracias a Dios y gracias al hermanito Lesmer por comisionarnos para hacer estas compras. Para comisionarnos para estas buenas nuevas. Esto es lo que nos da una satisfacción enorme poder hacer cosas en positivo y poniendo a nuestra disposición de todos los amigos. De todos aquellos que no podrían llegar hasta estos corazones, hasta estas buenas manos amigas, no podrían llegar si no fuese posible a través de un canal que pone a su disposición su talento. Desde hace ya, pues más de siete años venimos en esta labor y gracias a Dios, gracias a Dios es la satisfacción que nos queda de poder hacer el bien. No enriquecernos, no enriquecernos en la parte material, pero sí nos enriquecemos en la parte espiritual. Todo esto da satisfacción. Y aunque también da sinsabores de personas que siempre también, en vez de aventar palmas, aventar ramos o aventar flores, avientan piedras con ganas de destruirlo a uno. Pero seguimos firmes en el nombre del Señor, siempre procurando hacer el bien. Con permiso, hasta una próxima. Llegó la amiga Orfi. El canal de la bendición haciéndose presente. Gracias hermanito, hermanito Lesma. Ahí va Juan y Ociel. Van cargados papá. Eso. Pa' adentro pues. Esta es la bonita satisfacción que nos queda, mire de todo esto. Nos queda una bonita satisfacción. Hemos dejado hacer nuestro trabajo de presentadores de televisión, de periodistas acá en Tocó, a locutores. Porque sí, la verdad que tenemos una buena satisfacción haciendo nuestro trabajo. Pero aquí siempre seguimos haciendo lo mismo, nada más que tenemos un plus. Y cuál es la satisfacción de ver a estas familias que reciben un beneficio de nuestro trabajo, de lo que hacemos. Sí, no en efectivo de nuestra parte directamente. Pero sí, procuramos ese efectivo. Así como cualquier otra ONG que hace un trabajo que no sacan de sus bolsillos, sino de que hacen la unión, la colaboración. Y al final entonces pueden llegar a muchas familias en el mundo. Gracias amigos por apoyar estos proyectos. Gracias hermano Elmer. Ya le puse Elmer. Ya le puse Elmer. Hermanito, nuestro gran capitán. Lesmer. Lesmer Tábora. Gracias, gracias, gracias.